El Coro Estable de Tandil presenta Mujeres Argentinas. Estamos con Irina Taraborelli y Anel El Moroder aquí en la ciudad. ¿Cómo andan chicas? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. No dije tu segundo nombre. No, no. Es secreto. Cuéntenos sobre este gran espectáculo que se presenta, a ver, desde el Coro Estable pero con una organización realmente importantísima de varias instituciones. Bueno, en realidad es una actividad más de las que hace el Coro Estable como elenco municipal dependiente de la subsecretaría durante todo el año. Así como el fin de semana pasado estábamos hablando de la banda juvenil con el TAM Banda, bueno, en esta oportunidad el Coro Estable nos está presentando una nueva propuesta, nueva en todo sentido, ¿no? Porque más allá de que el núcleo sigue siendo la música coral, estamos hablando de una propuesta más interdisciplinaria. Así que, bueno, la verdad, acompañando desde la subsecretaría y la dirección al elenco. Contanos, Anel, bueno, un poco más acerca del espectáculo en sí, en este intercambio de lenguajes. Claro. Este es el ciclo Mujeres Argentinas de Ariel Ramírez y Félix Luna, que es un ciclo muy conocido por la grabación de Mercedes Sosa en su momento. Y entonces, bueno, hace poco encontramos este arreglo para coro, porque ese es un tema, para coro y grupo instrumental. Ah, mirá. Y entonces nos pareció, bueno, ideal ampliar la propuesta por primera vez para nosotros, es una experiencia nueva, con, bueno, otras artes. Entonces hay relatos, hay actuación, hay danza, hay iluminación. Es en el teatro, que para nosotros no es un ámbito natural para cantar en el teatro. Así que, bueno, muy completo y con muchas ganas, porque todo nuevo. Algo diferente. Sí, exactamente. A ver, la obra de Félix Luna ya es garantía de éxito, interpretado por el coro Estable Ni Hablar, más todo lo que va a haber alrededor me imagino que va a ser hermoso. ¿Cuándo, cómo? Es el domingo, el domingo 6 a las 20 en el Teatro del Fuerte. Bien. ¿Y el valor de las entradas? Las entradas salen 150 pesos, que es, bueno, me parece que es un monto, que no va a impedir que haya... Para semejante espectáculo maravilloso. ¿Cuánto hace que lo vienen ensayando? Porque son cuántas, cuántas obras. Ocho. Ocho. Son ocho canciones, digamos. Ahí están, estas tan conocidas, por ejemplo... A mí me gusta Juana Azurdu. Juana Azurdu. Para la hora de cantar, perfecto. Alfoncilla, Alfonso Elena. Llamame cualquier cosa. Rosarito Vera Maez. Dorotea, Dorotea la cautiva. Todas historias, salvo una que es como general de las inmigrantes que vinieron a trabajar, las demás son siete mujeres reales de la historia argentina, ¿no? Que han sido un poco rescatadas en su momento. Esta no es una obra que se escribió ahora. Han sido rescatadas a través de esto, ¿no? Y ahora está como, bueno, el movimiento femenino se ha empoderado y, bueno, las mujeres están hablando y están saliendo. Pero cuando se escribió la obra y cuando estas mujeres hicieron lo suyo... Y muchas fueron reconocidas y conocidas por las canciones. Exactamente. Exactamente. Por eso. Un valor muy importante. El otro día, bueno, ahí en el ensayo, repasando los textos, Juana Azurdu fue nombrada general del Ejército Argentino en el 2009. Sí, sí. Reconocida. Muchos años después. Bueno, para nosotros es importante y, bueno, y la música es maravillosa. Qué bueno. Bueno, recordemos entonces, Irina, para cerrar, lugar, día y hora. El domingo 6 de octubre en el Teatro del Fuerte, a las 20 horas, vamos a estar allí con el coro estable como protagonista, haciendo el ciclo Mujeres Argentinas. ¡Empre, impecable! Qué bueno. Chicas, agradecerles. Muchas gracias a ustedes. La mejor para el domingo, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias.